Tras una noche de fiesta por las celebraciones de Año Nuevo, las redes sociales se saturaron de reportes de búsqueda de mascotas extraviadas, luego de que huyeron por la explosión de fuegos artificiales. En grupos públicos de Facebook, como Noti Ramos, Ciudad Unida Ramos Arispe y Que Todo Ramos Entere, decenas de usuarios pidieron ayuda para encontrar a sus animales. Me perdí, ayúdame a regresar a casa, soy chata, me perdí en la zona centro de Ramos Arispe, expresa una de las publicaciones. Una más exhibe a un can que se perdió en la colonia Manantiales del Valle a la altura del camp, responde al nombre de Ali, es una perrita grande de edad que no tiene colita, se dará recompensa, expresó su propietario. De acuerdo con los reportes, en algunos casos, tanto perros como gatos llegaron asustados a otras casas buscando refugio, mientras que en otras publicaciones los animales caminaban aturdidos por las calles. Me lo encontré en la Alameda, trae su pechera, ayúdame a compartir para que llegue a la persona indicada, si no, tendré que soltarlo, publicó un usuario en la red social. Durante la celebración de la Navidad, la escena se repitió, pues son en estos días cuando los reportes por ruido y cohetes aumentan ante las corporaciones policíacas. Informo para Telezócalo, Saúl Garza.